7 de las mejores colonias para hombres según las mujeres. En primer lugar está el Savage for Dior Eau de Perfume, suave, misterioso y sensual. Puedes esperar los aromas de Dior como la bergamota, el pimiento de ciguán, la lavanda y el ambrosán, junto a las especias y los tonos cálidos orientales de anís estrellado, nuez moscada y vainilla, inspirado por el frescor nocturno y a la hora mágica del crepúsculo, ideal para utilizar de noche. En segundo lugar está el Versace Eros, este es ideal para todas ocasiones, es limpio y perfectamente equilibrado. La fragancia Eros Palpes Sachi le brinda una frescura vibrante, huele a menta, ralladura de limón italiano, manzana verde, abatonca, ámbar, geranio, vainilla, madera de cedro, petiver y musco de roble, ideal para toda ocasión. En tercer lugar está el Yves Saint Laurent, la Nuit de L'Homme, aroma suave y dulce. Creemos que esta colonia funciona todo el año, siempre que quieras impresionar. Es un aroma versátil, que viene en capas, cardamomo piquen, luego sigue la bergamota que es dulce, y finaliza con la suave y relajante lavanda. Puedes utilizarlo en cualquier ocasión y donde sea. En cuarto lugar está el Yves Saint Laurent, White All The Twilight and Spray. Esta fragancia fue lanzada en 2017. Esta colonia se creó, pensando en la nueva generación. De esta colonia vas a esperar notas altas de aldeídos blancos, bergamota, limón, piña y jengibre. Sus notas centro incluyen el geranio y la violeta. Y esas últimas notas que quedan en tu piel, vas a sentir el olor a ámbar gris, incienso, bálsamo de abeto y el mezcle de cedro. Es recomendable utilizar esta fragancia para las noches o para ocasiones especiales. En quinto lugar está el Aqua De Geo Absolute All The Perfume Amaderado y Aromático. Este perfume tiene notas altas de bergamota, notas marinas, torronja, limón, pera y manzana. Seguido por las notas centro que son el geranio, la lavanda y el romero. Y esta fragancia finaliza con esos olores a pachulí, alábanon, abatonca y madera de ámbar. Esta fragancia es ideal para cualquier ocasión, ya sea de día o de noche. Y se puede utilizar en cualquier época del año. En sexto lugar está One Million Lucky de Paco Ramán o de Cholette Spray. Esta fragancia es amaderada con un toque dulce, creada en la primavera del 2018. Los aromas de esta fragancia son la avellana, elementos leñosos, junto al ozono fresco, la miel y la ciruela. Esta fragancia realmente se puede usar en cualquier ocasión, pero es particularmente apropiada para una salida nocturna. En séptimo lugar está el Blue Chanel Eau de Parfum por Home. Esta fragancia tradicionalmente tiene un toque de algo especial. Las mujeres pueden no saber qué es, pero sí saben que quieren estar más cerca de eso. Si buscas algo para mostrar tu buen gusto, pero no quieres nada demasiado abrumador, entonces esta colonia es para ti. El perfume Blue de Chanel es una provocativa mezcla de cítricos y maderas. Une la vigorizante piel de pomelo y el poder de un acuerto aromático. Con el susurro leñoso del cedro seco, añade el sándalo de la Nueva Caledonia, que le da ese toque cálido y sensual. Esa fuerza y esa energía, esta colonia definitivamente, más que un aroma nocturno, podría pasar en su uso diurno. También perfecto para ocasiones especiales. ¿Qué te parece? Y por favor, pides, suscríbete y comparte.